Buenos días, quiero comenzar la sesión de este seminario dándoles a ustedes la bienvenida en nombre de la Reserva, una bienvenida que no quiere ser ni protocolaria ni formal sino una bienvenida de amigos una bienvenida de deseo de que os sintáis todos aquí en vuestra casa y que podáis disfrutar de esta sesión sesión que por un lado a mí me parece que es un motivo de alegría, alegría para la universidad porque es un privilegio tenerles a todos ustedes aquí con nosotros cuando digo un privilegio, digo un privilegio personal por poder tener la oportunidad de estar escuchando y si es posible también poder participar y aportar algo al seminario pero yo también creo que es un privilegio para la propia universidad vivimos tiempos en los que actividades de este tipo son necesarias y al mismo tiempo siento que a veces son fáciles de poder organizar, poder planear y poder desarrollar por eso este privilegio de cual hablo me gustaría que repitiera las más veces posibles de hecho pues así estamos trabajando, buscando entornos y buscando fórmulas para que podamos seguir avanzando en estos temas que no solo son cuestiones que interesan a un grupo más o menos pequeño de un ditos que se miran al ombligo sino que son problemas y cuestiones que son candentes y que están presentes en la vida cotidiana en la realidad que nosotros vivimos como historiador decir lo siguiente somos muchos, digo todos, pero son muchos historiadores que pensamos que a la hora de intentar explicar la realidad en la que vivimos y la realidad en la que procedemos, a la hora de explicar nuestros orígenes fuimos de las grandes interpretaciones tenemos un cierto rechazo, una cierta prevención pero puedo decir que con remedidad esto no es así es la excepción y como es la excepción pues aquí estamos dispuestos a escuchar dispuestos a hablar dispuestos a participar y participar en este tipo de sesión tiene que ser una sesión en la que podamos nosotros de una perspectiva interuncinar crear espacios para el diálogo crear espacios para la confrontación si es el momento y también crear espacios para el futuro puesto que duda cabe que cuanto mejor entendamos lo que nos dice la realidad mejor o más capacitados estaremos para poder afrontar y poder seguir adelante en esta vida que en tantas ocasiones es tan azarosa y me gustaría finalizar estas palabras dando las gracias en primer lugar dando las gracias a todas las personas y a todas las instituciones que han hecho posible este seminario y dando al Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Francisco Vitoria al Instituto Robert Schumann de Estudios Europeos y como no a las personas que están ahí detrás a todas las personas que están ahí con su labor callada organizando todos los detalles y que no voy a decir ningún nombre porque seguro que me voy a faltar voy a dejar a uno fuera pero como somos poquitos lo vais a ver vais a ver aquí quienes estamos trabajando y como no a este grupo de investigadores que en torno a René Girard pues están haciendo estas cosas tan maravillosas de las cuales pues ahora vamos a tener una buena prueba de ello y sin más preámbulos muchísimas gracias como no a todos vosotros a todas vuestras universidades muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por haber hecho un hueco en vuestra agenda haber venido de todos estos lugares de procedencia y yo espero que de verdad merezcan esto y como digo muchísimas gracias y cedo la palabra a Ángel Varada Bueno, reitero las gracias a todos porque sé que las agendas las tenéis repletas y no voy a insistir más en esto muchísimas gracias ¿En qué contexto está este seminario que hemos organizado? Hemos tenido la fortuna enorme de que la Fundación COVER un coloquio internacional una fundación tirardiana sobre la violencia y la religión que ha concedido a esta universidad la organización del Congreso Mundial Internacional en el mes de julio aunque estáis todos limitados en ese contexto queríamos abrir boca hacer un pequeño aperitivo de esta teoría que está y de este hombre tan singular que para mí personalmente ha significado tanto y supongo que para algunos de nosotros también que ha abierto una escuela de pensamiento que tiene una gran profundidad y con un gran futuro porque los temas que toca son candentes la vigencia de la violencia y el tema religioso es una cosa que todos lo sabéis no hay más que abrir los periódicos cómo están las cosas etcétera y como teníamos que elegir un tema para ese Congreso y de alguna forma estaban ya muy trillados algunos otros temas que tendrían que ver con esto en general hemos elegido en particular el de identidad y rivalidad que es el tema que nos congregaron también es un tema pertinente es un tema que está metido de lleno en la teoría mimética y en la teoría del chilo expiratorio y en todas las cosas alrededor que hay en estas dos grandes intuiciones hierarquianas en un contexto además como en España y en Europa donde las identidades y la rivalidad es un tono permanente de todas las noticias y de todos los acontecimientos políticos y nada mejor para hablar de esto que traeros a todos aquellos que habéis trabajado en algún tema parecido o concomitante que tenga que ver con tirar o que tenga que ver con vuestra especialidad en historia o en filosofía o en pensamiento etcétera que pueda darnos luz sobre esto y disfrutar juntos hablando discutiendo viendo vuestras perspectivas poniéndolo en común y con una intención perversa que es de aquí de alguna forma ver como podríamos colaborar todos para hacer un comité científico que acogiese los papers etcétera las investigaciones y todo lo que vaya a suceder en ese gran congreso internacional del mes de julio que ninguno se sienta nada esto es una propuesta una invitación libre absolutamente nada no se sientáis ninguna presión de ningún tipo pero era también importante conocernos ver todos aquellos que faltan muchos a los que hemos invitado pero que también estaban complicadas sus agendas pero bueno ya nos seguimos conociendo abrimos la puerta a un pensamiento muy creativo y muy interesante y que tiene mucho mucho que decir yo creo dos cosas de tipo de orden técnico una es tenéis una hoja dentro de la carpeta que si tenéis aquí en firmar es para conceder los permisos de imagen porque nos van a grabar si no os importa y se necesitan este tipo de propósitos la segunda es no vamos a perder tiempo presentando los currículos porque os hemos hecho una fotocopia a todos la tenéis en la carpeta de quién es cada uno entonces con lo cual pues vamos a ahorrarnos estas presentaciones que siempre son un poco farragosas y tal y cada uno que quiera ver quién es el que está hablando pues tiene su pequeño abstract donde dice quién es Agustín Domingo que está a mi izquierda mirad el currículum no vamos a entretenernos el de la Universidad de Valencia Charo González de la Universidad Complutense de Sidero Carrillas de la Universidad Católica de Lucia Bosco Corrales de la Universidad Católica de Valencia son los cuatro intervinientes en esta primera sesión que se titula Filosofía lo mismo y lo otro pues adelante seguimos quizás este orden ¿os parece bien? Agustín tú primero ¿cómo queréis? muy bien no me tengo pero se llama hasta cuando es normal pero bueno no importa bueno como hay confianza estamos entre amigos eso lo que es claro bueno vamos a ver yo en primer lugar le doy las gracias a Ángel a David y a esta pequeña comunidad que hemos creado la reflexión en torno a la obra de René Guidad y a empezar las cuestiones que tienen que ver con la condición yo no soy un especialista en René Guidad pero me interesa todo lo que tiene que ver con la filosofía moral la filosofía política y el papel de la religión y las situaciones religiosas dentro de lo que sería la vida democrática la finalización ética de la democracia y el debate político en general entonces yo no voy a hablar en concreto de lo que sería el planteamiento de la realidad pero es cierto que me quiero voy a plantear tan solo dos cuestiones claves que a lo mejor pueden servir como introducción como contexto a lo que va a ser la reflexión sobre identidad y origen en primer lugar voy a plantear supongo que conocéis a Paul Richter Paul Richter en el tema de la identidad lo tiene muy claro y tiene un planteamiento que ha sentado época y que está siendo muy importante cuando planteamos el tema de la identidad Paul Richter plantea la identidad y forma el concepto de identidad narrativa por lo tanto en cuestiones que tienen que ver con la ética la política y la cultura yo creo que hoy este es un concepto claro el concepto de identidad narrativa yo puedo explicar la historia de por qué Richter genera este concepto plantea este concepto y podríamos estar todo el día y yo podría estar hoy mañana la semana que está la semana hablando de Richter pero tan solo voy a contar un poco por qué aparece este concepto y por qué creo que es importante cuando hablamos de estos temas Richter ofrece el concepto de identidad narrativa y plantea el concepto de identidad narrativa para distinguirlo de dos tipos de identidades por un lado las identidades tradicionales planteadas de una forma substancial en el sentido lógico una identidad planteada como la existencia de una monada de un sujeto un hippocampo hippocampo en terminología aristotélica un ser único idéntico identificable y que tiene una identidad podríamos decir casi toda la historia de la filosofía hasta Hume la identidad del sujeto se ha planteado muchas veces en esa clave identidad sustancial hay otro tipo de identidad que aparece con Kion que aparece con la modernidad y que aparece y que hay una determinada interpretación de la tradición derrida diana de constructiva y postmoderna que vincula la identidad a la disolución de las sustancias y por lo tanto a los múltiples rostros a las múltiples caras a lo que podríamos llamar la no existencia de un actor debajo de las múltiples máscaras entonces había un modo aristotélico sustancial tradicional de plantear la identidad y había un modo postmoderno de constructivo de corte hiumiano de plantear la identidad donde no hay sujeto y por lo tanto la identidad postmoderna parece ser una identidad deconstructiva parece ser una identidad sin sujeto entonces él plantea la necesidad de construir un tercer concepto de identidad que es el concepto de identidad narrativa que no excluye la reflexión sobre la identidad substancial pero la piensa y la la reconstruye y la artícula en clave comunicativa puesto que con el giro lingüístico después de lo que llamaríamos en la filosofía contemporánea el giro lingüístico que es también el giro pragmático que es también el giro hermenéutico y que en realidad supone el apuntar hacia un nuevo paradigma desde el punto de vista de las ciencias humanas pues en realidad él viene a decir pues hace falta pensar la identidad en términos comunicativos en términos narrativos ¿vale? entonces él ahí distingue entre lo que sería identidad planteada como ipseidad y la identidad planteada como mismidad entonces hay un debate muchas veces filológico ya sabéis muchas veces que los investigadores franceses pues están dándole vueltas a la a la mismidad a la ipseidad y cuando ya has llevado dos horas leyendo aquello y estás mareado no sabías si estabas con la ipseidad que si se mismicea y tal entonces en resumidas cuentas dejo aquí la cuestión porque creo que es muy importante cuando hablamos de identidad al menos estos tres modelos porque nos pueden servir la referencia cuando analizamos otros autores de cara a simplemente a entendernos nosotros es decir si nos estamos refiriendo a una identidad donde hay un sujeto que se comunica que se abre al otro y donde el otro es importante y el concepto de identidad narrativa de la identidad por Richter no se entendería sin levinas es decir en la obra de Richter el concepto de identidad narrativa está directamente incluido por el papel que el otro tiene en levinas y en que medida el humanismo no es un humanismo del yo no es un humanismo de la sustancia no es un humanismo de la monada laimitxiana sino que es el humanismo de lo que el levinas llama el humanismo del otro del otro hombre entonces en el planteamiento de Richter cuando desarrolla este concepto de identidad en el libro de su amén me como anota él viene a decir el sí mismo no es solo un yo único e intransferible sino que el sí mismo es también un otro es decir tenemos que darnos cuenta de que el otro forma parte de nosotros y no seríamos nosotros sin contar con el otro entonces este concepto de identidad narrativa es importante es fundamental y puede ayudarnos a entender hoy en las ciencias humanas pensad un poco que cuando hablamos de identidad narrativa pues según mi interpretación en realidad tenemos aquí un elemento clave para hablar hoy de lo que llamaríamos éticas narrativas es decir el planteamiento de la hermenóutica de Gaddaver la hermenóutica de Richter e incluso el giro que ha provocado McIntyre a nivel de ciencias sociales podríamos decir que la narratividad es un elemento sustancial de la reflexión ética con el que vamos a tener que contar y yo creo que para entendernos con la tradición de Girard y para movernos con Girard esto puede ser útil podemos ser críticos no críticos pero yo creo que es una referencia importante y digo estos autores porque creo que McIntyre aunque esté en otra tradición y con esa perspectiva y otro planteamiento Gadamer o Richter en realidad van a ser referentes claves en la reconstrucción de las ciencias sociales hoy entonces cuando hablamos de reconstrucción de las ciencias sociales la distinción entre agente actor y autor que hacen tanto McIntyre que hace Ricard y que hace el propio Zubiri unos años antes las mismas tres categorías el sujeto pensado como agente actor y autor están en textos de Zubiri en textos de McIntyre y en textos de Ricard con una cierta herencia y es muy curioso como esta tradición aristotélica o neo-aristotélica se reconstruye en estas tres figuras que si os dais cuenta son figuras de contextos culturales muy distintos de perspectivas distintas pero que acaban siendo fuentes o lugares en los cuales se van a alimentar las ciencias humanas o la fundamentación de las ciencias humanas segunda aportación de este atracto lo digo porque yo también quiero contaros un poco cosas en las que estoy trabajando planteamientos que a mí me interesan y que os pueden resultar útiles y lo que yo puedo aportar un poco a la reflexión el segundo planteamiento que yo quiero introducir aquí es voy a coger el título de Peter Berger de uno de sus últimos libros y es La pluralidad y alzares de la moralidad a estudiar las no sé si conocen lo hacéis a Peter Berger Peter Berger es un sociólogo de la religión el luterano y la historia de las relaciones entre ética y religión hace veintitantos años era la gran figura como el gran teólogo de la secularización es decir en las sociedades modernas ya el estado de bienestar la sociedad de bienestar las categorías de bienestar la muerte de las ideologías de las utopías y lo que podríamos llamar el tiempo de los grandes de tarlatos ha pasado y por lo tanto ahora vivimos en sociedades que él decía en aquel momento secularizadas y había un gran discurso en torno a la secularización el discurso en torno a la secularización ha cambiado y por lo tanto es muy difícil mantener ahora el mismo discurso sobre la secularización que se mantenía hace treinta o cuarenta años incluso hace diez o veinte de tal forma que quiero subrayar el nombre de Peter Weber porque él mismo reconoce que se equivocó el diagnóstico que hizo de que sociedades modernas occidentales tanto en Estados Unidos como en Europa caminaban irreversiblemente hacia un proceso de secularización con la llegada de podríamos decir las sociedades de bienestar de la democracia de la muerte de las ideologías en realidad él se equivocó y de hecho el primer diagnóstico que hace lo hace en el año 1919 pero repito se acaba se publicó el año pasado y se ha traducido ahora el último libro suyo donde dice a partir de ahora no podemos entender las sociedades modernas con el patrón de la secularización única y exclusivamente tenemos que cambiar el patrón porque se ha producido la él lo llama en algún trabajo la desecularización o la desecularización de tal forma que necesitamos entender el espacio público ahora en clave de secularización pero de religiosidad es decir no podemos pensar que la religiosidad es una dimensión de la vida privada porque tiene efectos públicos consecuencias públicas y cualquiera que se dedique a la política sabe que tiene que nombrar un ministro de asuntos religiosos si quiere gobernar comento esta reflexión porque es muy difícil decirle a un político que si no crea un servicio de asuntos religiosos un ministerio de asuntos religiosos una secretaría de estudios religiosos o de asuntos religiosos va a tener muy difícil el cohesionar a la población generar vínculo fortalecer vínculo o solucionar cualquier tipo de problema esto como podéis imaginar esto forma parte del planeta tierra y tal si esto lo contamos unos kilómetros más para allá en Moncloa en el edificio Semillas o en Génova es decir parece que políticamente este tipo de discurso hay que desterrarlo de la vida pública y en realidad es fundamental entonces es importante en el diagnóstico de los problemas sociopolíticos introducir la realidad en el post religiosa el factor religioso si queremos ser vamos a llamarlo científicamente serios es decir si usted quiere ser un sectario excluyador pero si usted quiere analizar bien la realidad dese cuenta que no puede partir con el fenómeno de la secularización de la laicitación o la laicidad es decir tiene que darse cuenta de que vivimos en una sociedad en parte secularizada pero en parte también donde las tradiciones religiosas y las religiones están cobrando muchísima fuerza y cada vez van a ser más potentes porque van a desempeñar un papel en el marco interpretativo de la realidad entonces Interpreter viene a decir necesitamos utilizar las claves de la secularización para entender lo que nos está pasando pero también tenemos que formar y capacitar a la gente en tradiciones religiosas y en contextos religiosos porque las sociedades no solo son católicas musulmanas judías o ateas o agnósticas es decir en realidad hay pluralidad de altares y pluralidad de religiones y por lo tanto quienes quieran fundamentar la democracia hablar de valores democráticos no pueden excluir el discurso religioso el problema de la religión entonces esta aportación o esta línea que abre Peter Berger en continuidad con los planteamientos tanto de Taylor como de Riquet como determinado tipo de interpretaciones de la ética narrativa creo que pueden ser importantes para ayudar a fortalecer todo el discurso que a veces hacemos cuando investigamos la aportación de René Girard y legitimar y explicar la función de la reflexión que ha realizado René Girard y su lugar en el espacio público actual yo dejo ahí el tema lo dejo con el título que el propio Peter Berger conforma a su libro concede a su libro y lo importante no es solo el hecho de que ama de la pluralidad de altares en la modernidad sino hay algo que plantean en el subtítulo y es la edad ya no es la edad secular como plantea Taylor y lo secularéis no no es decir hay que dar no sé si un paso más o un paso en otra dirección pero estamos en una edad pluralista es decir el tiempo es un tiempo donde el pluralismo es pluralismo de convicciones es pluralismo de tradiciones y es pluralismo de planteamientos donde la secularización tiene que convivir con elementos de carácter religioso y dentro del discurso religioso no hay un discurso religioso único y homogéneo en clave nacional católica o nacional musulmana o en clave yihadista sino que en realidad el fenómeno es mucho más común aquí dentro de todo no voy a entrar en él y es lo que llamamos la excepción europea o la excepción americana respecto a las sociedades secularizadas fíjense que en los discursos políticos europeos se excluye a priori el papel de la religión a ningún líder político se le ocurriría tener un asesor para asuntos religiosos o decir dos párrafos de carácter religioso o terminar un mitin diciendo y Dios les bendiga sin embargo en Estados Unidos no se entendería terminar un mitin hacer un discurso o no tener un asesor que tiene que ver con cuestiones de carácter religioso entonces esto técnicamente lo llamamos la excepción americana porque no coincide con el discurso monolítico europeo o la excepción europea cuando estamos en Estados Unidos y decimos bueno es que políticos europeos no se enteran de por dónde van en la globalización los problemas entonces creo que en la aportación de Peter Berger el debate que están haciendo este tipo de sociólogos que se han bajado del caballo se han convertido podríamos decir de grandes teóricos de la secularización esa conversión para los giganteanos entendiendo la expresión es muy importante y no podemos perder sintonías con este tipo de análisis podría decir unas cosas pero luego podemos retomar e intervenir incluso si vemos que la cosa a mi derecha esta charla y compañera y amiga de la Universidad Complutense y de trayectoria girardiana también del partido sobre todo la dejo Teresa y su currículum adelante bueno pues lo primero muchas gracias a la Universidad a Ángel y a David y felicidades por poder celebrar en julio este congreso que yo creo que no solo es un éxito para la Universidad sino también para todos nosotros sin regalar la situación bueno yo la verdad es que lo que he pensado aquí comentar son las cosas que o el pensamiento de Gira o en base a él de alguna manera me han sugerido y he ido trabajando durante estos años en algunos casos son ideas más sueltas que a lo mejor he podido desarrollar menos y en otros casos son ideas que he podido trabajar más a fondo y que se han convertido en publicaciones pero bueno entonces al hilo de la lectura que no os habéis enviado bueno se me ocurrían varias cosas una primero voy a decir las sueltas y luego ya me voy a centrar en las que he trabajado con un poquito más de profundidad por un lado a nivel perdonad esto fue un poco deshilachado pero bueno yo creo que el tema del seminario es así es lanzar ideas en cierto modo por un lado la primera idea que hace unos años me surgió de volver a pensar el pensamiento de Girard a raíz de un congreso que hubo sobre víctimas es que en el fondo se había provocado una idea y es que o sea yo creo que Girard tiene un planteamiento muy interesante al decir que cualquier víctima de alguna manera de esa violencia mimética en realidad es una víctima es una víctima que no merece la violencia sino que es elegida para como tipo expiatorio para de alguna manera canalizar todas las tensiones que hay en el grupo eso se ve en la familia se ve en la escuela se ve en la política etcétera entonces sinceramente esta idea es estupenda y yo creo que ilumina muchos aspectos pero por otro lado a mi juicio se ha generado también posterior a ella una idea de que cualquier víctima es inocente y de alguna manera esto provoca que muchas veces con esta idea social en el naturalismo como los romianos etcétera la sociedad etcétera como corruptora vamos a decirlo así en el fondo al final se provoca una situación donde cualquiera que nosotros pudiéramos destinar por epígrafe por etiquetaje como víctima de alguna manera ya tiene el estatuto de no poderse atacar entonces esto por ejemplo se puede ver en nacionalismo supongo aunque no es mi tema fundamental evidentemente se ve en educación porque cualquiera que tenga una asignación de víctima parece como que ya no puede ser responsable de sus actos entonces este elemento yo creo que es interesante ver que repercusión tiene este estatus de inocencia de la víctima que realmente en cuanto víctima de esa violencia lo es pero que no sé hasta qué punto supone dos cosas uno la ausencia de responsabilidad de las acciones no justas no adecuadas y por otro lado la imposibilidad de cuestionar el nuevo discurso que vaya como matizando aquel discurso de la víctima no sé si me explico que son los nacionalismos y todo esto pues puede yo creo ocurrir ¿no? entonces a raíz de esto también entendía que hay como una víctima de segunda generación se podría decir ¿qué serían o qué llamaba yo esas víctimas de segunda generación? son aquellas víctimas que al haberse etiquetado las primeras víctimas cualquier persona que tenga un discurso que pueda cuestionar que pueda plantear que hay otros elementos que hay que trabajar sobre por qué hasta si era una víctima etcétera entonces será acusado vamos a decirlo así sin entrar a fondo en lo que está planteando o sin posibilidad de defensa ¿no? hace poco hace unos años tenía una compañera de la Universidad de Longhantown en Londres que me venía hecha polvo porque le habían asignado una secretaria de color y la secretaria de color era una personalidad de una persona con muchas dificultades entonces ella no podía alegar que tenía problemas con esa persona porque cualquier cosa que dijera se entendía que podía ser acusado de racismo es decir esto no son este caso que comento evidentemente nos lo encontramos todos en el ámbito político en el ámbito en cuanto hay alguien que se entiende como víctima no se puede alegar un discurso en el tema de la homosexualidad en el tema del antragénio en el tema de los nacionalismos en el tema cualquier entonces bueno me parecía también interesante el valorar y poder trabajar el tema de se podría decir que las víctimas de segunda generación que serían como unas víctimas silenciadas de esta realidad por otro lado evidentemente todos nos encontramos la posibilidad de trasladar aquí ya cambio de tema el tema de la violencia mimética en el la violencia mimética y la violencia que genera etcétera en el ámbito de la escuela el mismo lidiar en el texto que nos habéis ofrecido lo plantea y bueno evidentemente el tema del bullying todo esto se ve claramente hablando de esta teoría por otro lado me parece que es especialmente interesante valorar también el engranaje o la articulación del paso del ámbito familiar donde de alguna manera la persona es mirada como única ¿no? con una mirada claramente de único al paso a la escuela donde realmente es el paso al sí mismo como otro ¿no? que al un día Agustín ¿no? entonces ese paso me parece especialmente sensible porque igual que son mayoridades en la familia ese paso cuando no es adecuado también puede provocar muchas realidades si yo tengo que ser ignorado en la masa tengo que ser sometido violentamente a el sí mismo como otro y no es un paso del que yo me beneficio en el sentido que también es un gusto poder estar en espacios donde soy un otro cualquiera ¿cómo se ha dicho así? entonces surge la rivalidad surge el usurpar surge ¿no? el arrebatar el destacar a costa del otro ¿no? entonces esa articulación de ese paso me parece especialmente importante de 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 tenerla en cuenta y pensarla bien otro de los temas ¿con cuántos estoy? vale entonces otro de los temas que he trabajado aquí ya más profusamente es en el fondo cuando Girard nos plantea el tema de de los bueno de los mitos de los ritos nos está diciendo que ahí hay un poder de identidad bestial tanto en cada una de las personas como en toda la comunidad los mitos están otorgando identidad al grupo están otorgando misión están otorgando relevancia y posiciones a cada uno de los miembros de esa comunidad están otorgando significación al otro están provocando todo eso y los ritos de alguna manera están o materializando esos mitos están consiguiendo de alguna manera perseverar esos mitos e incluso en algunos momentos transformarlos cuando hay un giro en el rito pueden modificar el mito entonces bueno pues lo que hemos hecho ha sido un trabajo en el que hemos ido identificando mitos y rituales que están en el ámbito educativo y a raíz de ello ir trabajando como se puede redefinir los mitos y los rituales para que podamos otorgar identidades roles funciones misiones que fueran más sanos y que canalizaran elementos o de violencia o de todos estos elementos de una manera más sana menos dañina evidentemente esto a un giro puro vamos a decirlo así te ha resultado un poco como no sé hasta qué punto casi casi violento pero realmente hemos tenido algunas experiencias positivas aquí esto lo he trabajado sobre todo en Chile estuve un tiempo allí viviendo y por ejemplo trabajamos con los centros vulnerables y bueno pues los centros vulnerables en Chile pues tienen una identidad en la que ellos jamás podrán sacar alumnos regresados que ingresen en la universidad bueno en cierto modo tienen unos mitos unos ritos una configuración una forma de entenderse las familias y entonces a partir de un cambio en los mitos y en los ritos de los centros educativos ellos celebran por ejemplo siempre el aniversario del instituto ellos celebran el día de las familias tal bueno hay una serie de ritos que ellos mismos tienen entonces introduciendo pequeños cambios pequeños giros ir cambiando la identidad e ir viendo que de alguna manera ellos podían ser el cambio social que necesitaba Chile y bueno la frase estatífica de educación empoderamiento y todas esas cosas ¿no? entonces bueno pues evidentemente no está directamente del trabajo de Girard pero sí que hay un sugerente en este sentido y sí que hemos visto que esto tiene más eficacia que las intervenciones puramente de eficacia y de respiro ¿no? porque entra de lleno en la identidad de los centros de México otro de los puntos que ha abordado es a raíz del pensamiento de Girard pero también en relación al pensamiento de David Libretto de la Universidad de Estrasburgo no sé si le conoce entonces él analiza mucho las emociones en la antropología de las emociones tiene un estudio fenomenológico de la corporalidad del cuerpo tiene un libro bellísimo sobre el ojo del carnal por ejemplo y tiene otro sobre cuerpo sensible entonces a través del trabajo de David Libretto se ve que en el cuerpo hay como una sobreexposición actualmente las sociedades actuales las sociedades modernas es decir el vacío existencial o el vacío de identidad se ha convertido en una lucha de buscar a través del cuerpo dejar huella dejar significación de sí mismo en el resto y decirlo así y como si fuera esa la huella de identidad personal entonces en el fondo esa sobreexposición para buscar una sobreexignificación ¿no? vemos que hay también en lo corporal en esa expresión ¿no? eso que llama él intimidad estímida él utiliza la palabra estímida como pues tenemos intimidad interioridad exterioridad y no tenemos estímida se podría decir ¿no? entonces jugando con esa palabra yo puedo ver detrás que de alguna manera con el cuerpo ¿no? en esa sobre transformación del cuerpo para aumentar la identidad la identidad vamos a decirlo así la significación encontremos una violencia y también una rivalidad identica entonces interpretar las sociedades actuales en ese sobrecuidado del cuerpo etcétera en esa lucha por aparecer y en vez de entender el cuerpo como experiencia se entiende como apariencia y a partir de ahí una rivalidad mimética para que esa apariencia tenga un sobre significado una sobre exposición y de alguna manera devuelva a la identidad que parte de ese vacío pero que devuelve nuevamente al vacío bueno, muchas gracias entonces son los temas en los que he ido trabajando que de alguna manera tienen relación con el pensamiento de girar al menos eso es lo que yo puedo derivar muchas gracias muchas gracias de Siderio en Parilla hizo la clase sobre tirar es profesor de la Universidad de Murcia que está ha terminado una biografía la solidaridad etcétera ha estado trabajando en estos temas he escrito muchos artículos al respecto me damos la palabra muchas gracias por acogerme a la Universidad que es como mi casa me siento muy a gusto visitar los amigos por la otra vez y bueno pues yo he intentado contestar he leído el texto he intentado contestar a las preguntas y pues lo que me ha suscitado pues compartirlo con vosotros que aunque son inquietudes que sabéis entender ¿no? respecto a las preguntas que nos sugeristeis pues a mí en torno al texto me ha sobrevenido pues la inquietud que siempre me sobreviene desde hace unos años con girar la poca importancia que ha tenido en su obra el tema de la mediación externa ¿no? siempre mentira romántica verdad novesca parecía que podía empezar hacia la mediación interna o hacia la mediación externa y parecía que había una balanza en equilibrio ¿sí? me puede corregir si me ha sido otro pero parecía que era algo impredecible lo que podía suceder él optó por la mediación interna desconozco la razón si es que la hay si es una cuestión académica o lo que sea pero siempre encontramos vestigios de esa en forma de disculpa en todos los artículos en todas en todos los grandes libros ¿no? me acuerdo me veo a Satán y me dice bueno se me ha reprochado existencia en el tema de la violencia pero era lo menos estudiado tal y cual pero por supuesto yo no dudo de la capacidad del hombre de amar y etc aquí también aparece en la página 4 una pequeña disculpa como siempre inevitable porque yo lo he ido a un hombre honrado pues sobre la mediación externa la veis ahí en el primer párrafo y aunque positiva y esencial ¿no? la mimesis aunque positiva y esencial esencialmente positiva él sigue por lo mejor por su influencia católica puede que sea así o puede que él sea católico precisamente porque considera que que la mimesis siempre es esencialmente positiva yo creo que y que tal vez lo que esté es herida nada más no corrompida como sería una hora donde me hubiera esa disculpa y a mí lo que más me interesa es lo que no ha escrito que es la mediación externa en vez de un campo no cultivado o sea a lo mejor por los economistas del ton y aquella disputa que tuvo en los 80 con toda la investigación de la tibernética y tal que tampoco si es yo sé si ha continuado ha prosperado o ha ido por otros presupuestos más técnicos etc pero aquellos economistas mucho le reprochaban a girar su deriva hacia hacia lo religioso o incluso hacia la confesionalidad católica bien ¿por qué digo esto? porque a mí lo que más me interesa es precisamente la mediación externa y lo que pueda aportar a girar yo creo acordaros de la mediación externa interna para los que no seamos no seamos pues especialistas de este tema pues la mediación externa son individuos que en el modelo que sugiere el objeto de deseo y el discípulo que queda sugestionado por ese objeto sin embargo el objeto queda afuera en una esfera que no comparte y va catalogando seis o siete situaciones donde eso y muchas más es que eso es lo interesante que podría ser toda una taxonomía de mediaciones internas bellísimas y al final la mediación externa máxima que es el Espíritu Santo 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 bueno sí bueno y esa es la cosa nueva y la medición interna es donde hay conflicto donde está dentro de la misma esfera el objeto hay rivalidad y se produce el desenfreno mimético etcétera entonces a mí lo que me interesa en mis inquietudes últimas es precisamente cómo podríamos usar esta tematización esta teorización de la mediación interna y respondiendo a la segunda pregunta que para mí siempre es posible aplicar esta pregunta a otro tipo de procesos sociales en los que intervengan de manera conflictiva el concepto de identidad cultural religioso y social por ejemplo los procesos de evangelización por lo que no tienen de evangelización para mí la evangelización es un tema importante para mí es importante en mi vida entonces yo creo que la mediación recuperar o tematizar este campo no estudiado o desarrollarlo sería importante para la evangelización porque yo yo creo que nos permitiría recuperar la esencia de esa que hay que evangelizar la esencia de la evangelización primera y porque fue un proceso extraordinario de mediación externa o sea fue un proceso extraordinario respetuoso con las tradiciones recolatinas de mediación externa lo que hizo la iglesia fue apropiarse de toda la tradición recolatina de la humanidad recolatina y no para no para apropiársela e identificarse con ella es decir disolverse en la tradición anterior a Cristo ni tampoco para decir que ellos eran la plenitud temporis o sea esto es esto es lo grande de la iglesia sino que la iglesia llegó en la plenitud temporis o sea la plenitud temporis es la humanitas es la humanitas griega y romana y Cristo se encarna en la plenitud temporis Cristo no se podía haber encarnado en el Neolítico Cristo no se podía haber encarnado bueno no voy a decir cosas que puedan pero no se podía haber encarnado en otro momento más que en la plenitud temporis en la plenitud temporis y en ningún otro momento en ningún otro momento y entonces el cristianismo que lo que hace es absorber esa plenitud de los tiempos y la salvaguarda es su salvaguarda la iglesia es la salvaguarda de la plenitud temporis no la plenitud temporis la plenitud ya está dada ya está que es la humanitas y mis investigaciones pues van por el sentido como la iglesia podría recuperar la plenitud temporis ya se está realizando en Italia pues a través de la maravillosa recuperación de pues de la de la la portiana etcétera va a darse esto recuperando el latín como Ivarium Nobum esta recuperación de los maigas como la plenitud que la iglesia debe guardar la iglesia sería el arca no la plenitud que se guarda y y es maravilloso darse cuenta por ejemplo estudiando los evangelios pues como conceptos que creíamos que eran propiamente cristianos ya estaban dados en los maigas como el amor al enemigo como la caritativa San Cipriano lo que hace es asumir la caritativa romana del patronal etcétera etcétera y a través de la escuela de Alejandría y considero porque esto es importante porque creo que la iglesia no podría en mi inquietud no quiero pero que es una inquietud compartida por amigos por una comunidad de amigos que me gustaría que se extendiera nunca se atribuyó esa condición de plenitud o tempon sino la salvaguarda de esa plenitud como un proyecto providencial y por lo tanto la iglesia se convertía en la religión de la civilización no había otra religión civilizada más que la cristiana no había otra y por eso los patricios cuando se leen los textos hablan del nuevo culto porque ellos consideran que una prolongación casi de la religión romana a veces etcétera etcétera el nuevo culto el culto antiguo y el nuevo culto y eso pues depende de los conflictos el gran Papa Ratzinger yo creo que es lo que intentó con la reforma de estudios teológicos me parece con la ampliación de la metafísica de la lógica y del latín y esta inquietud que yo comparto porque le digo que es que es compartir precisamente tomar un objeto que está ahí para todos apropiárselo pero no para mí no para que yo ganara el prestigio del objeto que me apropio ¿entendéis? sino para darse un tercero que todavía no existe ¿no? darse un tercero con el compartir eso ¿no? reconocer a nuestros mayores lo que nos han transmitido que nuestros mayores son Aristóteles son Platón Cicerón Augusto y también los padres los doctores que nos han transmitido esto y a mí parece que la labor del actual del Papa Emérito y del actual Pontífice va en esta misma línea porque sí, se acaba el Papa Francisco pues lo que está haciendo es esta mediación externa a través de dimensiones políticas por ejemplo con la teología populista con la teología nacional con el diálogo con el socialismo con el diálogo con la teología de la liberación el discernimiento sobre los las diferentes clasificaciones de teología de la liberación los matices que ya hizo Ratzinger ¿no? es una prolongación y a mí me parece que que esa labor de mediación externa es lo que a mí más me inquieta ahora y lo que justificaría una investigación de la mediación externa en Giral que creo que no está realizada más disciplina y poco más ¿no? muy bien ¿busto? ¿tú tú o no? muy bien pues nada muchas gracias a la Universidad Francisco de Vitoria a David a Ángel a Ana y a todos los que habéis organizado este encuentro la verdad es que nos lo agradezco de corazón porque me parece un encuentro que puede que es muy estimulante que puede de la que pueden surgir muchas inquietudas sugerentes pues nada yo por un poco me gustan las preguntas que habéis hecho y quería empezar respondiéndolas me sentía un poco mal porque digo quiero decir 300 cosas en 10 minutos y eso no es muy académico pero como todos habéis hecho lo mismo pues me siento muy bien a ver voy a intentar seguirme al tiempo por empezar respondiendo a la primera pregunta podrían relacionarse las cuestiones de identidad y rivalidad con procesos de evangelización colonización y de evangelización estas son opiniones no tengo una formación académica adecuada para responder así con cátedra pero son opiniones bastante formadas yo creo que que hay una relación directa entre lo que hemos leído de la identidad y los procesos de colonización y evangelización hay una tensión entre el evangelizador digamos imperialista impositivo de una cultura monolítica que quiere que todos se vistan como un occidental o que piensen como un occidental o como un español o como uno de Cuenca o sea de su pueblo y luego está el otro extremo del que por no interferir en la cultura no evangeliza en absoluto se fue con la intención de evangelizar y no solamente se ha integrado sino que ha sido totalmente absorbido por la cultura en la que vive y entre medias que habría pues habría una inculturación de la fe hablando en términos sociológicos o una encarnación de la fe hablando en términos teológicos la fe cristiana se puede encarnar en cualquier cultura se puede ¿verdad? entonces yo creo que es una pregunta que habría que responder afirmativamente y investigar ¿cómo? de hecho se está haciendo se ha hecho la segunda pregunta hacía mención de los nacionalismos la teoría mimética la relación con los nacionalismos los nacionalismos pues sí yo creo que queda bastante claro de otras maneras en el texto que hemos leído que me ha gustado mucho la verdad no lo conocía claro el nacionalismo es una construcción de la identidad que se basa en gran parte en la exclusión de los que no son de mi identidad nacional no solo pero también y no solo el nacionalismo catalán en lo vasco sino también el nacionalismo podríamos hablar de un nacionalismo español que se siente español y pretende de alguna manera defender su identidad no dejando que entren otros que no son españoles no vaya a ser que adulteren mi identidad o mi cultura española entonces yo le veo también una relación al nacionalismo con el chivo emisario de reenergía está el chivo que se mata y el chivo que se expulsa y toda comunidad necesita expulsar a gente que no pertenece a esa comunidad lo que llevaría lo que implicaría una lectura unívoca de la historia nosotros somos exclusivamente hijos de los reyes godos de los reyes católicos todo lo demás han sido injerencias pasajeras que hemos superado los populismos pues lo mismo se basan en una exposición simple clara de las cosas para que la gente el populacho el populismo lo tenga claro entonces suele responder a dos preguntas los populismos creo que surgen digo que son opiniones perdonad el atrevimiento de gente que piensa que todo va mal o cuando las cosas van mal y la pregunta es ¿quién tiene la culpa de que vaya mal? ¿a quién hay que cargarse aquí dentro? y aquí hay que echar hay que echar hay que echar a los inmigrantes hay que echar a los de derechas hay que echar a los capitalistas hay que echar a los de izquierdas a los rojos a los azules hay que cargarse a alguien y echar a otros y así solucionaremos el problema simplificar la respuesta alguien te da culpa y hay que cargárselo o matándolo o echándolo y luego bueno la respuesta a la tres que sería mi campo de investigación yo me he dedicado a investigar a Zubiri hasta hace poco que me sigue interesando pero y últimamente pues me ha dado por estudiar el tema de cuestiones éticas y de filosofía política y de antropología filosófica en torno a la cuestión de los refugiados empiezo por Zubiri brevemente en el texto se hablaba de que la construcción de la identidad puede ser simplemente el encontrarse en una encrucijada de identidades entonces pues la identidad prácticamente me viene dada impuesta yo soy unas entidades se cruzan aquí donde estoy yo y este punto de encrucijada es mi identidad sin embargo el mismo Gerard hace referencia al cristianismo que tenía esta idea de persona y que la sigue teniendo dice él en Zubiri encontramos esto también las dos cosas una identidad que me viene dada y una identidad que soy yo Zubiri distingue entre personalidad el ser persona eso no me viene dado por una encrucijada de identidades sino que yo soy es mi estructura constitutiva soy persona y la personalidad que sería mi ser mi yo mi identidad que la voy construyendo con cada acto con cada cosa que hago que presupone una decisión consciente o inconsciente voy construyendo mi personalidad entonces si decido dar un paseo en lugar de tomar una cerveza pues me constituyo en un yo paseante en lugar de un yo cerveceante es así de simple lo que pasa es que si lo hago de manera repetitiva y sigo unas pautas pues mi identidad hábitos y todo cobra una estabilidad pero es plástica es flexible pero no todo es plástico y todo es flexible entonces ya la habla de una esencia abierta el ser humano es una esencia abierta no está cerrada él tiene tendencias o tenemos tendencias que podemos elegir secundar o rechazar o posponer pero tenemos esas tendencias que no nos las damos nosotros y esta encrucijada de identidades serían las tendencias que nos afectan y a las que respondemos secundándolas eligiendo no eligiendo esta esencia abierta sin embargo no es una esencia en el vacío entonces no me construyo totalmente de cero entonces en Zubir yo creo que podría dar fuego a entender esta identidad como algo que es la persona que tiene la libertad para elegir su identidad pero no es una libertad absoluta sino que está situada limitada condicionada pero no totalmente determinada esto en cuanto a Zubir y así muy rápido perdonaré por pasar de aquí a allá y ahora el tema de las consideraciones éticas y de filosofía política y antropología filosófica con respecto a las personas refugiadas ACNUR ha hablado de la mayor catástrofe humanitaria desde la segunda guerra mundial 65 millones largos de desplazados forzosos o refugiados es un tema que yo creo que en filosofía no se puede dejar de pensar aunque las cosas así cuando hay una crisis y es un trending topic pues los filósofos así más serios son reacios hay que esperar como decía Cede a que pase todo dentro de la lechuza a la noche pero yo creo que si nos esperamos a que pase todo yo creo que en este sentido hay que actuar y hay que pensar de una manera práctica y hay varios puntos aquí que me gustaría tocar con respecto a la identidad un tema es el de la identidad nacional y su relación con los derechos humanos que en el nacimiento de su declaración son los derechos del hombre y del ciudadano claro, se entiende que el hombre y el ciudadano es lo mismo pero no lo es en realidad los refugiados hacen patente que el hombre no es el ciudadano y hay campos de refugiados donde por no ser ciudadano no tienes derechos humanos entonces ¿quién eres? si no eres ciudadano y no tienes derechos humanos ¿qué derechos tienes? algunos los tienes pero depende de que Estados-Nación te los quieran conceder o no te los quieran conceder los que no son nacionales no pueden exigir al respeto a sus derechos humanos pueden ser apresados deportados abandonados a su suerte no informados Agamben Giorgio Agamben habla de que el refugiado en un campo es nuda vida está despojado de su identidad nacional pierde sus derechos humanos entonces yo pienso que en ese sentido la pérdida de la identidad nacional conlleva la pérdida de la identidad humana por lo menos hasta un cierto punto desde el punto de vista político-jurídico si de facto no soy titular de derechos humanos al menos de facto jurídico y políticamente no soy humano ¿tiene eso algo que ver con el hecho de que mueran 8.000 personas largas en el Mediterráneo en menos de dos años y que no haya un movimiento de ciudadanos indignados? si fuera mi primo mi vecino la señora de enfrente y la hubiera muerta en la calle dejo ahí la pregunta porque no soy la respuesta perdón por otro lado Adela Cortina en su decálogo para la crisis de los refugiados decía que uno de los puntos que hay que atacar tratar es la identificación del refugiado con el terrorista ¿por qué no podemos acoger refugiados? pues porque nos da miedo y muchas veces los medios de comunicación personalidades etcétera han hecho esta identificación los gobiernos se sienten responsables no pueden poner a sus tienen una responsabilidad con sus ciudadanos y no pueden ponerlos en un estado de inseguridad entonces claro como son terroristas o pueden ser terroristas pues no vamos a acoger a potenciales terroristas claro es un tema que no se puede solucionar de un plumazo tiene implicaciones muy graves y no es nada fácil por supuesto pero yo creo que desde el punto de vista de la filosofía habría que explorar esta identificación de refugiado con terrorista y sobre todo musulmán con terrorista la identidad islámica implica una identidad violenta ser musulmán algunos se esfuerzan en demostrar que el islam es una religión pacífica hay un montón de corrientes sobre todo de eruditos teólogos sin embargo hay otras corrientes de menos de pensamiento y más de práctica religiosa sobre todo en Oriente Medio que no lo consideran así obviamente no a la vista está de hecho algunos concilios por así decir islámicos han intentado conseguir que las autoridades religiosas excomulgaran a los violentos y no lo han conseguido no ha funcionado entonces Amartya Sen por ejemplo dice que en esta cuestión no se trata de pedirles a las religiones que arreglen un problema que es político dice no es cuestión de dirimir si el islam o el cristianismo son religiones pacíficas o guerreras sino es cuestión de que la gente se dé cuenta que nos demos cuenta de que la religión no puede ser una realidad omniabarcante de toda la persona claro sí eso sería una solución yo soy católico soy musulmán pero cuando se trata de tomar decisiones políticas ¿qué hago? lo pongo aparte y si algo mi religión me dice que ataque violentamente pero claro como estoy en una sociedad democrática ahora tengo que ser demócrata y no ser religioso ¿cómo podemos hacer que seguir siendo religioso seguir siendo un musulmán convencido o un cristiano convencido y que mi religión o mi fe no abarque todas las facetas de mi persona? no está claro esto lo dicen en violencia e identidad y no está claro exactamente a qué se refleja obviamente no podemos utilizar la religión para ser violentos pero hasta qué punto tenemos que poner la religión en un compartimento para poder ser demócratas yo no creo que sea así yo creo que se puede por lo menos quiero creer que se puede ser musulmán aunque no conozco la verdad no tengo datos para decirlo pero quiero creer que se puede ser musulmán y demócrata hay gente que se considera muy musulmana y que es demócrata y estoy convencido y esto sí lo sé que se puede ser cristiana y demócrata por supuesto es más si leemos documentos del consejo de Europa y demás piden que se fomente la formación en religiones sobre todo en denominaciones cristianas para fomentar la democracia no consideran que la democracia y la religión sean incompatibles al contrario se retroalimentan y un último argumento del que quería hablar es el de que la inmigración amenaza nuestra cultura entonces si admitimos a muchos ¿cuántos tendríamos que admitir? ¿5 millones en Europa? es una barbaridad 5 millones 500 millones de habitantes es un porcentaje alto eso amenazaría nuestra cultura más aún nuestra identidad cultural cristiana católica entonces claro muchas veces ves opiniones en periódicos medios de comunicación bueno personas que asocian el catolicismo a una identidad nacional fuerte ¿eso pertenece al cristianismo? o es como dice Girard una parte de los ornamentos sacrificiales del cristianismo cultural ¿es el cristianismo una identidad cultural para que pueda ser amenazado por otras identidades culturales? ¿el cristianismo es transcultural? porque es metacultural es un acontecimiento a la vez histórico y metahistórico para que el cristiano el cristiano considera a Cristo la resurrección y la fe como un acontecimiento histórico pero también metahistórico por eso se puede inculturar o encarnar en distintas culturas pertenece al ADN del cristianismo tener la virtualidad encarnarse en cualquier tiempo de la historia y en cualquier latitud del globo como en cualquier cultura y por otro lado ¿merece la pena proteger una cultura con fronteras? es más ¿se puede? las culturas tienen algo así como un ciclo vital diría yo aquí me falta conocimientos a lo mejor los historiadores o filósofos de la cultura podéis aportar mucho más pero yo diría que las culturas tienen algo así como un ciclo vital y que se acaban acabando se mueren no son eternas nacen se desarrollan no sé si se reproducen pero morir mueren y llega un momento que pierden fuerza y acaban muriendo o siendo asimiladas por otras si el catolicismo cultural no está vivo en las personas no habrá fronteras que eviten su debacle la cristiandad está en sus últimos exceptores diría yo lo que es la cristiandad no el cristianismo la cristiandad este cristianismo cultural omniabarcante de todos los aspectos sociales y yo creo que acabará por desaparecer esto sí que es una opinión pero no necesariamente el cristianismo con ella y por último volviendo al tema recondutiéndolo a la amenaza que los refugiados pueden suponer para nosotros o la responsabilidad que tenemos con respecto a ellos y termino con esto con la pregunta de Caín ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? sí, claro todos respondemos que sí por supuesto cualquier persona con un mínimo de mentalidad solidaria sana dice pues sí soy responsable de lo que pase a mi hermano pero ¿yo soy responsable de lo que pase en el Mediterráneo? pues no ¿por qué? porque no es mi hermano entonces tienes y qué responsabilidad tengo con respecto a ellos entonces son preguntas yo creo que claro es una son más preguntas que respuestas pero es lo que tengo por ello muchas gracias muy bien pues yo creo que ya se han suscitado temas abiertos y preguntas que pueden ¿ya? ¿tengo que dejar de ver? sí que pueden ser interesantes para el debate entonces intervenir cuando se apetezca para comentar lo que se apetezca y ponerlo sobre el candelero moderaremos las intervenciones en la medida en que sea la necesidad yo para romper el hielo entre lo que Bosco ha dicho y lo que ha dicho Agustín ahí añadiría solamente una cosa no tanto que la identidad sea una cuestión de narratividad en el sentido de que el relato se lo cuenta el sujeto a sí mismo o se identifica o que sea el fruto de un cruce de identidades como veíamos en una de las puertas que abría Bosco después de leer el texto y en la medida en que algo de tirar o no en este sentido apuntaría una tesis un poquito más más allá más original más novelosa y es que la identidad es configurada por la realidad ni me la doy yo ni me la cuento yo ni es el fruto de un cruce de miradas o de relaciones o de lo que sea sino que se hace más identidad cuanto el rival que tengo delante es más potente veo esto por ejemplo en las identidades forjadas sobre el tema del deporte en Barcelona en Madrid etcétera si no tienes un rival de tu dignidad que se opongan en igualdad de condiciones y que aspire al puesto al prestigio al lugar etcétera etcétera es decir que hay una sí esa identidad es un relato que uno interioriza pero lo interioriza por la oposición si no hay izquierda no hay derecha que se entienda a sí misma si no hay negro no hay blanco que se entienda a sí mismo si no hay uno del Barça no hay que entiéndase la violencia de ser madridista la rivalidad es un factor importante tener en cuenta en el tema de identidad por eso hemos metido esa copulativa identidad y rivalidad entonces ahí lo dejo caer yo para también aquellos que conocéis mucho de la historia veáis si esto es así o como se forjan los debelidos de las culturas de los imperios de las naciones etcétera con quien rivaliza el cristianismo si es con la humanidad es que no parece ser sino que la integra no sé creo que la evita creo que evita la rivalidad creo que el esencial cristianismo se evita la rivalidad acoger no responder con violencia integrar de alguna forma ese es el devenir de la historia lo único que pasa es que hay que diferenciar entre un cristianismo cultural o la cristiandad que es de Agosto y el cristianismo en lo esencial que nunca jamás tiende a la rivalidad o tiende a apartar excluir etcétera el cristianismo cultural por supuesto la historia demuestra que en cuanto se asientan en el poder y se meten los entresijos entrevera dentro de la cultura como lo que ha habido en la Edad Media sin una especie de pseudo paganismo pasado por el matiz barnizado de un cristianismo que se iba haciendo cultura pues claro evidentemente exclusión violencia rivalidad no integración persecución etcétera pero creo que esa distinción a lo mejor todavía es pertinente de que cristianismo estamos hablando es que yo todo el rato os he estado bien si me gusta Alejandro si si Alejandro Alejandro el primer problema que tenemos es que mi nombre está mal escrito es fácilmente solventar porque está en catalán no en inglés pero no es que yo os estaba escuchando y pensaba pero claramente de que estamos hablando de que cristianismo estamos hablando porque claro yo pensaba yo que me dedico a la historia cristiástica y en mundos diversos no el de aquí sino por ejemplo el del barroco claro si estamos hablando de integrismo religioso no hay integrismo más religioso que yo puedo pensar que el barroco del 17 y no en España solamente en Filipinas por ejemplo si tú te coges el espacio filipino la gente las ondas religiosas están luchando a tumba abierta es decir donde los arzobispos están excomurgando capitanes generales donde los jesuitas están luchando por el poder político entonces claro de que estamos hablando es decir toda esta cuestión que tiene que ver con por ejemplo lo que hablaba Bosco me parece fascinante pero creo que esa es la cuestión es decir estamos hablando de una identidad nacional con una identidad religiosa donde claramente no sé si vivimos en un mundo que ha perdido esa esperanza de secularizarse yo creo que depende vivimos en tiempos gruesos que vivía Santa Teresa de Jesús eso sin lugar a dudas pero lo que claramente yo pienso el problema es si hablamos de por ejemplo de una de secularización deberíamos incorporar no una sola religión sino todas y todas en diálogo continuo es decir la musulmana también porque el problema actual es precisamente esta victimización o esta condena que actualmente existe creo que no estoy descubriendo ni reinventando la rueda si planteo que actualmente existe entre incluso nuestros alumnos es decir cuando hablas de integrismo religioso nadie piensa en Isabel la Católica ni en Carlos V ni en Felipe II están pensando claramente en los musulmanes y claro también les tienes que recordar que no son mayoritariamente los que viven en el sur de España sino que todos están en Indonesia por ejemplo entonces claro hay una gran desinformación este es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente una gran desinformación sobre religión sobre integrismo religioso y sobre el problema fundamental de nacionalidades que además pues claro hoy en día esto está tocando continuamente el tema religioso porque evidentemente hay lugares por ejemplo en Israel donde es prácticamente una digamos es un estado que está gobernado por un ejército pero que es claramente integrista y cuando estamos analizando esos contextos mucha gente no piensa que el problema es un problema antiguo histórico y que tiene que ver fundamentalmente con una lucha entre religiones y que es evidentemente aquí hay mucha tela que cortar pero básicamente lo que estoy planteando es una reacción así digamos visceral un poco así que me perdonaréis sobre estas cuestiones de autoridades morales que creo que es también una cuestión importante en relación a los nacionalismos en relación a los interismos religiosos yo no estoy tan seguro de lo que hablaba el profesor Agustín si realmente deberíamos aspirar a un estado religioso yo creo que la religión tiene bastante que ver con buena parte de los problemas actuales ¿no? Bueno una especie de digamos que vamos hacia si te he entendido bien a una digamos yo creo que aquí la única comunidad autónoma que tiene los generales interreligiosos la que tiene amigo vendré ahí eso es cierto eso es cierto pero porque bueno creo que porque también tenemos una población bastante compleja ¿no? que no otras comunidades no tienen ¿no? en cuanto a la religiosidad que es un poco lo que yo creo que deberíamos aspirar ¿no? y que lamentablemente no creo que estamos que estemos caminando en esa dirección por tanto yo haría un un canto a la digamos a la esperanza ¿no? en el sentido de que lo que deberían entender los estados no solo creo que España sino incluso otros que tienen muchos más problemas con las religiones como Francia estamos años luz ¿no? que pasa en Francia ¿no? no creo que hayamos llegado a ese extremo es caminar hacia ese proceso interreligioso que tiene que incorporar necesariamente visiones histórico-antropológicas creo que eso es importante y que tenga que ver sobre todo con cuestiones que que intenten escapar de esta visión que plantea estas es decir el problema que yo tengo que considerar es fundamentalmente porque no creo que el hombre ni la mujer sea violento necesariamente ¿no? creo que la violencia ha sido partícipe en buena parte de los problemas de la humanidad pero también pienso que ciertamente de aquí es donde hablamos de otras cuestiones ¿no? el hombre es muy capaz de muchas otras cosas ¿no? es decir yo creo que hay otra literatura Ashley Montaghi una serie de personas que hablan en otro sentido el hombre no es necesariamente un ser jovesiano pienso que el hombre tiene muchas otras capacidades yo creo que mi relación con diario es esa un poco ¿no? pero bueno estamos para debatir así que he encantado de oírlo ¿cuál es tu nombre correcto? ¿Alexandre? Alexandre sí, este es el problema que tengo siempre ¿no? como estudié de Estados Unidos me imagino que todo el mundo piensa que soy americano pero no Mijalos pero yo soy pues precisamente me ha suscitado la intervención de Rosal justamente esta visión optimista o este canto de esperanza choca con la victoria de Trump o por lo menos es algo muy inexplicable en términos de razón o de optimismo o de esperanza o de racionalidad y creo que solo puede explicarse desde el problema identitario la victoria de Trump todavía claro algo tan reciente es inexplicable por lo impredecible sobre todo y entonces leí una frase en un artículo que creo que es de las explicaciones más certeras de esta sorprendente victoria y era que es por una cuestión de oposición es decir porque los wasp porque los blancos son los únicos en Estados Unidos que no tenían estatuto de víctimas y que querían que se reconfiese ese estatuto que por fin encontraban un discurso que les daba una identidad y que por lo menos no eran culpables o sea en ese discurso por lo menos no eran culpables porque si siempre hay una víctima y la víctima nunca eres tú porque la víctima es el latino es el transexual la víctima es la mujer entonces este hombre blanco protestante no tenía identidad entonces aunque la esperanza está la realidad es violenta o por lo menos tiene sombras negras en el Brexit etcétera entonces esto mucha gente no votó hay que verlo mucha gente no votó y ahí sí que tiene la palabra Guillermo y luego José Ignacio me parece muy interesante y es cierto pero no es reciente deliberadamente esta línea del hombre del varón blanco como víctima especial excepcional curiosamente lo viene proponiendo Newt Gingrich fue la base de la revolución republicana de 1994 y ha sido lo que ha sido en toda la política republicana en el que entonces no es una cosa de no es una cosa inocente es muy importante entender eso que es verdad la sí no me parece no no el problema no es tanto los en los cuales se han suscitado los sentimientos sino el uso que después se va a hacer el mismo ahora tenemos sin duda alguna como vicepresidente potencial de Estados Unidos una persona cuyo perfil religioso es mucho más parecido a un fundamentalista musulmán que al típico predicador mediano cristiano norteamericano o sea el perfil religioso fundamentalista por primera va a ser aún una corazonada de la presidencia y con toda la probabilidad más cerca porque como usted sabe Trump es una personalidad muy precaria en términos de su durabilidad como presidente tiene demasiados esqueletos en verdad no sé es muy fácil sacar si conviviera apenas no tanto pero ojo con eso porque no me parece super importante sino los deseos de tener una identidad por lo menos a través de ser considerado víctima si si no lo tienes toda la razón la única cosa es que esto no viene tanto como reacción sino que ya es una cosa que ya viene deliberadamente digamos propinada desde hace un momento no es que me acuerdo del año pasado cuando estuvieron en Valencia recuerdan la intervención de Charles Damont que habló sobre el français de Camus y la interpretación de Segal etcétera y hacía una observación no es que la recuerde tan vivamente es que hace poco revisamos la traducción y entonces hacía una pequeña crítica a Segal Charles Damont decía el problema es que nosotros acabemos empleando esta misma terminología de culpable e inocente Segal habla de víctimas en esta interpretación concreta del extranjero se le cuela considerar que Measó es una víctima pero en realidad esto no es lo propio de la teoría mimética perdón que Measó es inocente dice lo propio de la teoría mimética es identificar víctimas no considerar a los culpables inocentes porque entonces nos contagiamos voy a bueno me quería contar sobre lo que has dicho de que el cristianismo no tenía rivalidades no excluía porque yo sí que creo que lo tiene has planteado también el verdadero cristianismo y quería decir una cosa más y sobre lo otro pero tampoco quiero extender porque si no me voy a chafar lo que no quiero decir en mi intervención yo creo que el cristianismo tiene una rivalidad muy fuerte y son las ideologías yo creo que el cristianismo justamente es a lo que se enfrenta son a las ideologías del mundo que reducen al hombre y lo que él ofrece o que el cristianismo ofrece es una las ideologías en general construyen una interpretación de la realidad a lo que la ideología determina como debe ser y si no lo es pues le da golpes y la pones hasta que sea como ella quiere que sea y justamente el cristianismo en su para mí esencia justamente parte de la libertad y de la realidad tal cual es en la que el hombre entonces ¿qué es el verdadero cristianismo? pues aquel ya persona que vive un acontecimiento en su vida en su vida en su realidad se la transforma de manera que amplía su razón y amplía también por supuesto su libertad y su amor en ese sentido para mí sí que hay por supuesto dos visiones en el mundo muy distintas y de hecho el cristianismo se lleva muy mal con todas las ideologías de todo tipo y a lo largo de toda la historia y en concreto sobre lo de Trump sí que quería decir lo que pasa es que lo voy a decir en mi intervención que bueno es sorprendente pero no del todo porque has explicado una línea que se explica en su esencia americana pero hay una línea también que se explica en su esencia mundial y en por qué están surgiendo en el mundo unos movimientos nihilistas como también frente a otros nihilismos que había hoy en día en las ideologías tradicionales que son incapaces de dar una vocación del sentido al hombre de manera que bueno lo gestionan mejor realmente sobre mitos cada mito es particular y por tanto eso es lo que marca las diferencias para el mito americano es distinto al mito español el mito español de poligresios es un mito bastante diferente a lo que es el mito americano mucho más pasado en una república anticlerica supuestamente democrática igualitaria etc el mito francés de de pein que es la grande frente a la inclusión musulmana es decir en mi opinión hay una base común a todos los populismos igual que hay dictaduras de izquierda y de derecha que son súper distintas pero que tienen en común ser dictadura como mismo sucede con los populismos que tienen en común ser populista con luego unas diferenciaciones ideológicas pero que en mi opinión nacen de los mitos en los que se basan cada una de estas ideologías que son singularmente distintos según cada país y cada circunstancia no es lo mismo el mito de la Inglaterra del Brexit que el mito americano o el mito de Le Pen o el mito de Maduro y de Bolivarías o de Chávez y el bolivarismo o el mito español son diferentes ¿con silencio? sí bueno se han planteado muchísimas cosas que a uno lo confunde más yo he venido a aprender y a ver si he dejado mi tono para mi propia reflexión criterios o conceptos que me permitan profundizar más en el cambio en el hombre en el hombre del héroe y en el cambio histórico en esos motores que aquí he visto con el ejemplo de la nimesis etcétera me ha gustado mucho la intervención de todos me refiero a la de Agustín Domingo que ha empezado planteando que hay muchas muchas maneras de ver esto de la identidad desde la de Aristóteles hasta la última del interés que plantea claro para los historiadores yo lo tenía esto muy claro incluso en la conferencia si era en la charla se participan congresos donde yo he ido a decir el falso problema de la identidad que viene a la identidad y ahora llego a mí y resulta que la identidad es la clave incluso que puede ser un elemento me desmonta prácticamente todo pero el discurso que plantea Agustín Domingo me aclara algunas cosas porque hay una identidad que es la identidad del ser que es la identidad la identidad es aristotélica hasta que llega a la identidad narrativa por lo tanto pero todo descansa sobre la idea sobre la idea también el acento se pone sobre todo en la idea de la mimesis claro la identidad en la persona esto no importa mucho sobre todo en los que al final somos conversos en la historia entonces es decir yo hemos llegado a una historia cultural y nos preocupa entender esa historia cultural a partir del protagonista de la historia que es el hombre pues claro la clave está en entender al hombre este ser tan complejo y este ser tan variado y diverso y claro resulta que el hombre para mí está claro y es evidente y leyendo yo hace poco no conocía a girar tenía algunas noticias pero no sabía no había habido nada de girar porque normalmente pues los inferiores nos dedicamos a lo nuestro los sociólogos a los suyos los economistas a nosotros y aunque ahí dicen que hay mucha interdisciplinaria hay bastante menos no nos escuchamos quiero decir que cuando me invitaron a mí a participar yo pues voy con mucho gusto no a aportar bueno si puedo aportar algo de aporte pero luego vengo a aportar quiero decir con esto que el ser humano la persona el concepto cristiano incluso de persona no solamente el ser mimético que esto es reducido de lo que encuentro un poco en esta discusión porque el ser humano la persona es un ser complejo complejísimo como dicen ahora algunos doctores también pues es un ser radiante pues es un ser teleológico y al final también es un ser mimético pero nos fijamos sobre todo en la cuestión mimética por lo tanto esto del problema de la identidad me crea ni un problema a la hora de aplicarlo y dentro de la revisión de la revisión de la revisión 15-20 años yo no sé cada vez me convenzo que es más difícil entender la historia y estoy buscando alguna forma de entenderla pues bueno pues esto me aporta algunos motivos de reflexión que los incorporaré como digo a esta revisión que estoy haciendo pero me ha gustado también mucho el planteamiento que se hace de cómo en esta idea de identidad narrativa uno acaba sobre todo en el último planteamiento de Berger en la revisión del concepto de secularización que este tema es un tema que a mí ahora me interesa me ocupa me dedico fundamentalmente yo ya no sé ni a lo que me dedico pero me dedico el tema de la confesionalización de la cultura en un sentido desde la moderna o sea casi nada estoy metido en un fregán de mucho cuidado pero entonces y ahí entro con el origen de la secularización de la confesionalización se deriva la secularización y claro la secularización lo que construye es abandona elementos de cultura y discurre por unos cauces que son de ideologías la secularización se ventura más con la ideología según pero ahora la ideología no es una cultura no es lo mismo hablar de cultura que hablar de ideología las ideologías ya lo ha dicho alguien o ha apuntado alguien que la ideología y yo lo digo en una cita creo que es de un tal Capella un profesor de historias de derecho José Manuel Capella José Ramón Capella José Ramón Capella en el libro de fruta prohibida él define muy bien lo que es una ideología una representación falsa de la realidad entre paréntesis y con la tabla de la ideología y de la ideología hay tres conceptos de ideología con los cuales hay que aclarar si hablamos el primero como de formación si hablamos con el segundo que es Mannheim y la sociología del conocimiento ahí estamos con Habermas y el tercero entonces cada uno entendemos por ideología una cosa distinta entonces en algún momento habría que aclarar esto lo digo porque estamos con el concepto habitual que es el marxista de deformación donde son las gafas oscuras con las cuales no vemos bien la realidad y lo ideológico es la deformación y la no verdad pero en la sociología del conocimiento y en otras tradiciones la ideología no se identifica no tiene ese significado en algún momento habría que aclarar si vamos a utilizar en el seminario el concepto de ideología el canónico de la tradición de la realidad como deformación de la realidad frente a la verdad o si nos vamos a mover en la sociología del conocimiento donde hay pluralismo y pluralidad de ideologías y por tanto identificamos ideología como cosmovisión nadie pone en duda la legitimidad del concepto de cosmovisión pero si pone en duda el concepto de ideología entonces eso yo creo que había que en algún momento decir bueno vamos a establecer reglas de juego respecto a cuatro conceptos básicos que aparte de lo que serían de los textos canónicos de vida entre los otros puedan ser pero yo creo que al final en el imaginario colectivo hay un concepto de ideología que precisamente es el concepto marxista el punto de la gente aquí es el concepto de ideología y está muchas veces no se sabe en qué se está pensando muchas veces no se sabe en qué es pero lo que es es lo que lo que opera y lo que opera diríamos en el imaginario pero estamos ya estamos por el teniente de vida que nosotros ya estamos despreciando al otro porque su discurso es ideológico y el mío es verdadero entonces ya estamos con la misma un ejemplo clarísimo de esto si se escucha por un lado por otro la cuestión de la llamada ideología del género una palabra que es una palabra utilizada para colocar todos los seres de gente y todos los seres de pensamientos en la caja de los malos ahora que más ideológico hay insistir en que es hecho de que el mundo es binario en términos de género lo más ideológico entonces hay que decir no entonces entre dos ideologías aquí la manera de decidir sobre la cuestión de cuál es la que tiene más grado de falsedad o no la idea de que una cosa es ideología pero yo no lo planteo tanto perdón y estoy totalmente de acuerdo yo creo que en este tipo de cosas lo que hay que establecer son los códigos que vamos a utilizar porque si no no están pensando en los suyos estoy totalmente de acuerdo yo tampoco lo planteo en el tema de ideología versus verdad he dicho ideología versus cultura en todo caso intento como historiador y cojo cultura con la acepción de civilización casi el concepto de civilización pero que también tiene sus problemas a la hora de utilizar esa terminología de cívica etc lo planteaba si pero lo que tiene es decir con el tema de la semularización y de la desigualdad la semularización lo que introducen son las ideologías y las ideologías por lo tanto que son representaciones pretenden ser interpretaciones de la realidad y por lo menos vamos a decir que tiene eso mucho que discutir o tendríamos mucho que discutir si nos haga si adoptamos el concepto marxista y por lo tanto una interpretación falsa de la realidad pero lo que sí es cierto que al final a lo que se llega con esto de la secularización que es el triunfo de las ideologías y las ideologías que cuando triunfan se hacen y incluso acaban por convertirse en religiones que es el materialismo o que es el nacionalismo que se ha citado aquí ya hay autores que se dedican al estudio del nacionalismo que vienen a definir el nacionalismo como una religión es decir que acaban las ideologías convirtiéndose en religiones quizá por la idea esa que decía antes en esto de la cuestión del entendimiento propio del hombre y no solamente del hombre mimético que el hombre es un ser radiante y un ser expansivo expansivo y por lo tanto tiene una fuerza interior que es la búsqueda permanente de lo absoluto que no tiene la capacidad que no tiene la capacidad que no tiene la capacidad entonces en esa búsqueda de lo absoluto claro las ideologías se acaban convirtiendo me ha gustado mucho porque aparecen esa pluralidad de altares que decía o que planteaba claro es que todas las ideologías se han convertido en religiones son religiones son creos son creos podemos decir y esto son terminologías que ustedes me perdonan porque se escurren de la mano religiones secundarias por decirlo así y hay un autor que no se ha citado un autor Miguel Steiner en su trabajo La nostalgia de lo absoluto que lo explica de manera magistral que hace con las ideologías seculares o que como explican las ideologías seculares son las nuevas religiones son el proceso de sustitución que hace el hombre y además incluso a las propias ideologías les da el mismo mensaje profético apocalíptico etcétera de lo que son ya lo que son la religión por lo tanto esto me interesa mucho como y entiendo que puede ser una vuelta a esa pluralidad de altares y por tanto a considerar por lo menos a tener que considerar en el propio discurso que esa secularización no se entiende si no volvemos a la religión y a la preocupación del absoluto en lo del hombre iba a decir más cosas pero como no quería monopolizar esta primera intervención tenía más cosas sobre todo el problema que ha planteado que ha planteado os lo digo muy rápido y ustedes me perdonen no quiero mi turno de intervención en el debate pero sí decir que que hay que plantearse como historiador usted ha planteado una idea de civilización de cultura incluso lo ha dicho todas las culturas nacen, crecen, se reproducen y mueren una idea tanto extengiriana es decir cuando explica la teoría de las civilizaciones que todas están condenadas a desaparecer no hay una visión alternativa que es la de Toimi la visión alternativa de Toimi y de las civilizaciones lo que plantea es que el hombre como ser libre y como ser creador el protagonista de lo que hace es decir se la puede cargar como se han cargado tantas civilizaciones o tantas civilizaciones han llegado a ser muertas o no se la puede cargar y en este sentido este concepto civilizatorio de civilización cultura también le llamamos pero no es ahora nos hacemos también un lío con estas caracterizaciones la idea esta toimiana de la civilización lo que plantea es que las civilizaciones tienen peligro de morir tienen peligro de morir porque es la respuesta que da el hombre ante un reto ante el reto que tienen muchos de desaparecer claro y aquí aparece el problema hay una civilización que es la que tú nos podemos tutear ¿no? sí, por supuesto la islámica y otra que es la cristiana y son dos conceptos de civilización una que colapsan y otra que Toimi decían en los años 60 todavía o antes de morir que estaba que estaba ahí que era la única que estaba ahí yo cuestiono ahora lo de que este iba y le llamo tengo un libro publicado que se llama el colapso del occidente utilizando esa terminología en la que creo que estamos en peligro de colapso en el mundo occidental es decir que el mundo occidental se tiene que revisar y reinterpretar a sí mismo porque el problema de las civilizaciones nos lleva a lo que se ha planteado en choque entre civilizaciones el choque de culturas o el choque de civilizaciones dos civilizaciones las dos tienen una matriz muy semejante las dos son hijas de agrán pero las dos son ecuménicas y las dos son totalizadoras y por tanto hasta donde uno es hermano del otro si un islamista es hermano mía en Cristo porque yo me hago hermano de otro en Cristo o no esto es una cuestión creo que también que se puede pero no me quiero estudiar y conozco otras cosas de que hablar le doy la palabra a Juan y luego tú y hacemos una pausa para el café ¿os parece bien? a mí sobre todo me ha gustado mucho tanto las frases tanto el diálogo pero el triángulo este de Agustín Alexandre y Bosco me suscitaba una pregunta ¿no? en esta sociedad de múltiples altares si la identidad religiosa o secularizada que proporciona una determinada cosmovisión se construye en buena medida por oposición al otro retomando la pregunta del examen si es posible esa sociedad interreligiosa o esa sociedad plural sin que el fiel perciba como una tradición a su identidad esa ese diálogo esa cesión pues simplemente le suscitaba esa pregunta si es posible abonar el diálogo con la presión de que estás traicionando tu identidad como un posible poco de conflicto bueno yo puedo ir a vender también las otras todas estas intervenciones a mi me han gustado hablar muchísimo y me dará para mucho más que para esto si quería hay una cuestión con todo esto de la ideología de la cultura de la civilización girar en el último libro publicado en francés después de el que os evito un poco antes son los artículos que se titula en castellano la voz de conú desconocida o ignorada o de lo real y él dice que ha estado escuchando porque el problema es este las etiquetas al final en este tipo de encuentros todo termina derivando aquella vamos cristianismo aquella vamos ideología aquella vamos identidad en cultura con todo lo que trae entonces creo que Inar que ha despreciado siempre las etiquetas y todos los atavismos porque no es atavismos académicos da la clave en ese producto que a mi me gustó mucho donde dice que lo único que ha hecho todas las vidas es que ha tenido una percepción de lo real que él quiere transmitir y esa percepción de lo real de alguna forma él dice que es una percepción verdadera con todo lo que tiene detrás eso por un lado yo creo que en ese sentido coincide con el cristianismo es ese objeto Girard en ese sentido también Ángel hablaba del cover yo siempre he tirado los covers y me he relacionado con los girardianos casi parece como una secta he tenido la sensación de que y Girard Ángel lo conoce personalmente esa percepción él no se la apropiaba sino que de alguna forma era un ejemplo y me ha encantado esa reflexión de una sensación externa James también creo que podría dar testimonio de eso de alguna forma él no se ha apropiado académicamente de ese objeto sino que libremente a cualquiera que se acercara a él creo que este tipo de encuentros son interesantes por eso y creo que ese punto es muy importante porque también no se debería definir qué es de qué cristianismo estamos hablando o qué es lo propio del cristianismo yo creo que han dado claves importantes aquí y luego una cuestión sobre los mitos que tienen con lo que ha dicho Charly con lo que ha hablado y sobre Trump y sobre la intención o no la inocencia o no de todo lo que ha pasado a mí me interesa mucho hasta qué punto una aplicación de la teoría científica que nos permite observar muchos hechos sociológicos puede convertirse en una especie de ingeniería social entre comillas usada con unas intenciones buenísimas en la educación donde se propone Susan Ross de la Raymond Foundation también es una profesora de Estados Unidos amiga de James que ella propone en educación precisamente eso usar todas las herramientas que la había genética de rivalidades de identidades para y hasta qué punto se pueden utilizar de otra manera como en el caso yo creo que ya me habías contado esto desde 1994 y aún antes cómo se ha ido preparando el terreno para que toda esa envasa republicana o potencialmente republicana ese sur americano terminara haciendo una educación de que hemos asistido y ya está creo sí no pues si os parece pasamos a arrumar los un café que nos han preparado fuera y no 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 no